bueno gente bienvenido en un nuevo vídeo en el canal en este caso vamos a reaccionar el último tema que sacó de todo con jules one llamado y usted que producción chesari beats así que en la gente sin más vuelta empecemos y caminar pues el paso que lo quería dar yo recuerdo que su sueño se nunca amigo que raro se lo vea esto con el pelo largo que se quería pegar y por cuestiones de trabajo se tuvo que retirar ya les dije que esto no los va a llevar a nada hombre pónganse a trabajar que poner música más y usted que chucha me va a contar de que no soy buen rapper para triunfar de que mi talento no voy a derrochar de que en la radio no voy a sonar calle calle la trompa usted cabrón está viendo a la nueva generación usted sólo habla porque es bocón y nosotros te mando el micrófono bienvenidos al underground donde todo lo que es amigo no sé por qué pero tiene un aire el pulgar rodríguez se escucha es real donde las balas corren hasta acercar el tiro perfecto que te va a ganar un mejor futuro yo quiero buscar pero la verdad no sé dónde empezar puede que en la música pueda encontrar lo que yo quería y no pude comprar en mi casa yo tengo que aportar el dinero para poder desayunar y a otros países yo quiero viajar ya sea argentina o a panamá argentina está en la casa un gran futuro por terminar y les prometo que yo lo voy a lograr aunque me cueste lo que me vaya a costar a mí nada me logrará frenar que bueno que el estribillo está haciendo la nueva generación porque nosotros que mando del micrófono amigos que está muy bueno eso o sea no sé cómo llamarlo pero me parece muy atractivo sería como un cambio de voz que le queda muy bien que bueno que es que esto no no voy a sobrevivir lo que dijo mi padre se lo voy a compartir no viva para trabajar trabaja para vivir no viva para trabajar trabaja para vivir no viva para trabajar y usted que chucha me va a contar de que no soy buen rapper para triunfar de que mi talento no va a derrochar de que en la radio no voy a sonar calla calla la trompa usted cabrón está viendo la nueva generación usted solo habla porque es poco y nosotros quemando el micrófono cuando yo empecé todos querían humillarme me volvió un que me sé y eso no fue lamentable no sé qué asusté pero siempre llega tarde y ellos pueden respaldar y bueno me pareció muy bueno la verdad que me gustó y me sorprendió a la vez pero bueno amigo que está es una locura amigo es una máquina de esto también me gustó jules juan amigo ojalá lleguen a lo que quieran o menos porque tienen talento así que nada gente este vídeo le gustó de la nota su gran sal canales tiene la campanita para saber cuándo de nuevo sigan en mis redes sociales que se lo dejo en la inscripción al igual que el vídeo oficial para que lo dejo no menos sin corte y nada nos vemos en el próximo vídeo reacción chao